Martín, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, ahora finalmente lo que nosotros probamos, ¿eh? Exactamente. Con ese viaje que hicimos, bueno, salir a Rosario a través de Radio 10, ya se lleva a la práctica. Exacto, sin haber hecho paradas entre Retiro y Rosario, bueno, a partir del 3 de diciembre es una realidad de poder salir los sábados a la mañana con un tren que en 4 horas 58 minutos está en Rosario Sur y regresar el domingo a la tarde. ¿A qué hora saldrá de...? ¿A qué hora va a salir de acá? ¿Y a qué hora sale el domingo desde Rosario? Bueno, desde Buenos Aires va a estar saliendo 6.15 y desde... perdón, ¿eh? Acá estoy. Está bien, está bien. No, no, 6.15 y 17.10 sale desde Rosario a Buenos Aires el domingo. Bien, bien, lindos horarios, ¿no? Sí, y permite no solamente ir a visitar familiares, hacer actividades recreativas los fines de semana a Rosario y esto le da la posibilidad también de un desarrollo turístico, sobre todo para la temporada, para esa ciudad de Santa Fe. Totalmente. ¿Y el precio? El precio es el mismo precio que el tren habitual que tenemos operación todos los días, que es 420 pesos en primera y 520 pesos en pulmón. Baratísimo. Y habitualmente, Martín, ¿a qué hora sale el que va a Rosario? Bueno, el de todos los días sale de retiro 19.30, llega 1.54 a Rosario Norte y está regresando 2.48, desde Rosario Norte llega 9.12 a Buenos Aires. Y qué posibilidades hay que agreguen servicios de lunes a viernes, ¿no? Que a la mañana, muy temprano, ¿no? Nosotros estamos trabajando, que esto lo hemos charlado de otra vez, primero en recuperar dos formaciones que estaban sin poder ser utilizadas desde el 2016-2017 aproximadamente, que son dos formaciones españolas, que pudimos ya avanzar con los contratos con la empresa Talgo, y ya tenemos los trenes interviniéndolos en los talleres nuestros de Liniers, en donde, ni bien llegan los repuestos, vamos a poder poner en servicio esas dos formaciones, que la idea es, uno, para agregar justamente un nuevo servicio diario a Rosario. Ese es un destino que tiene por encima del 90% de ocupación de forma diaria, con lo cual, definitivamente, con esto que hemos logrado, después de recuperar la vía de forma anticipada a la concesión de NSA, de haber bajado de 8 horas 20 a 6 horas 15 el viaje entre Buenos Aires y Rosario Norte, y bueno, definitivamente lo que estamos trabajando en seguir brindando seguridad en la traza, como es este tren expreso, que en menos de 5 horas puede estar en Rosario. Bien, y han andado muy bien la venta de pasaje, ¿no?, ya para la temporada verano, a Mar del Plata y otros puntos. Sí, la verdad que lo que ha sido desde el sábado pasado, el sábado 12, donde iniciamos la venta de la línea Mitre, justamente a Rosario, Córdoba, Tucumán, incorporando líneas Sarmiento y líneas San Martín, o sea, justo Darac, Junín, Pehuajó y Bragado, el día martes, y este sábado lo que es la perla del sistema ferroviario en términos de oferta, porque tenemos tres servicios diarios para el verano, más un cuarto servicio viernes, sábado y domingo, que es Mar del Plata. La verdad que Mar del Plata, desde que iniciamos la venta el día sábado, más de 270.000 pasajes se han vendido para ese destino, con un total, el dato desde el sábado pasado a hoy, de más de 410.000 pasajes vendidos. Impresionante, ¿no? Esto para entender a veces, yo entiendo en algunos casos la molestia de cuando uno ingresa a la página o está lenta o se le cuelga, para entender, hemos tenido en el momento pico de venta, de consulta, alrededor de 28.000 pasajes por hora vendiéndose. Claro. Impresionante, impresionante. Bueno, Martín, a seguir realmente laburando por el reposicionamiento de todos los trenes, mayores frecuencias y los servicios permanentes que están dando, que es muy bueno realmente. Abrazo grande. Muchas gracias por el contacto. Por favor, hasta luego, buen día. Martín Marinucci, el presidente de Trenes Argentinos.